El reporte. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. En Ucrania, acusa Kiev a Rusia de invasión. El gobierno ucraniano ha acusado a Rusia de realizar una invasión directa de su territorio. ¿Pues qué fue lo que pasó? Pero esto luego de que Moscú enviara un convoy de ayuda humanitaria al este de Ucrania, donde rebeldes prorrusos están luchando en contra de las fuerzas de Kiev. Los primeros camiones del convoy ruso entraron a territorio ucraniano sin autorización, es decir, sin la aprobación del gobierno. Y tampoco sin la compañía de la Cruz Roja, dos de las condiciones que ya se habían pactado con anterioridad entre ambos países. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que previamente había acordado supervisar la entrega de ayuda, declaró que no estaba viajando con este convoy debido a la volátil situación de esta zona, así como la inexistencia de condiciones de seguridad necesarias. Por lo que el gobierno de Ucrania lo toma como una invasión, no hay autorización, no hay supervisión de la Cruz Roja, es una invasión. Así lo dice el gobierno de Ucrania. Mientras tanto, esto en Europa del Este. Mientras tanto, en Medio Oriente, ataque miliciano mayor allá en Irak. Milicianos atacaron a una mezquita suní cerca de Bagdad durante las plegarias del viernes, matando a por lo menos 64 personas y dejando heridas a unas 60, mientras que el grupo extremista Estado Islámico seguía avanzando por el área, dijeron autoridades iraquíes. Así que no se supo, no se supo de inmediato si el ataque fue perpetrado por milicianos chiítas o por el Estado Islámico, que ha estado avanzando en la provincia de Villalá, que es una comunidad que tiene diversas etnias. Y algunos se preguntan, bueno, pero pues entendemos que es suníta, ¿no? ¿Por qué matas sunítas? Ah, bueno, porque se sabe que el Estado Islámico mata suníes que se niegan a aceptar su liderazgo. Así las cosas con este grupo. Me voy hasta Tierra Santa, cerca. Jamás fusila informantes. La Organización Radical Islámica o de Resistencia Islámica Jamás ejecutó este viernes a 18 sospechosos de ser informantes de Israel, incluidos siete que fusiló detrás de una mezquita un día después de que Israel mató a tres altos militares de Hamás en un ataque aéreo contra una casa en el sur de la Franja de Gaza. Dos de los muertos el viernes eran mujeres, según informó el Centro Palestino de Derechos Humanos, que pidió un cese inmediato de todas estas ejecuciones extrajudiciales. Mientras tanto, los combates entre Israel y milicianos de Gaza han continuado por tercer día desde las negociaciones de alto fuego auspiciadas por Egipto, que fracasaron a principios de esta semana. Bueno, pues así las cosas en Tierra Santa. Me regreso a nuestro país, más concretamente hasta Washington. Me voy a Estados Unidos porque México le contesta a Perry desde su embajada. Recientemente, el republicano gobernador de Texas, Rick Perry, declaró su preocupación por el paso de terroristas del Estado Islámico a Estados Unidos a través de la frontera mexicana. Muy locuaz el señor. Bueno, pues a esto las autoridades mexicanas informaron que no tienen ningún indicio de que haya grupos extremistas islámicos intentando entrar a Estados Unidos a través de la frontera norte. Lo anterior, según un comunicado emitido por la Embajada de México en respuesta a las declaraciones del gobernador Tejano Rick Perry. Textual, este comunicado dice que funcionarios de México y Estados Unidos mantienen comunicación permanente e intercambios de información y no hay indicación alguna de que permita siquiera suponer lo que el gobernador Perry ha declarado, dijo la embajada. El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su más reciente informe sobre terrorismo en el mundo, incluso descartó la operación de grupos terroristas internacionales en México. Así que la propia embajada mexicana recordó que el Pentágono también ha afirmado públicamente no tener indicación alguna de que haga suponer que terroristas estén cruzando Estados Unidos por la frontera con México. Así que, conclusión, o una de dos, o Perry quiere ser nominado por el Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, o simplemente enloqueció por la alta febrícula electoral que últimamente tiene. Así son las cosas, y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y amplía tu mundo. El reporte, el mundo desde México.